TEMPLOS MILENARIOS E IMPONENTES RASCACIELOS Templos milenarios e imponentes rascacielos, luchadores de sumo y ejecutivos trajeados. En Japón conviven los contrastes. A pesar de las visibles influencias de Occidente y Oriente, este archipiélago de casi 4.000 islas y 127 millones de habitantes sigue siendo para el visitante un extraño universo aparte, que flota frente a la costa de Asia continental. Japón es un país puntero para la robótica, sobre todo robótica industrial. Es el número uno del mundo. Pero al mismo tiempo conservamos los templos. Es una mezcla tremenda. Todo el mundo asume esa dualidad de lo tradicional con lo moderno. Incluso cuando construimos casas, una habitación es completamente japonesa. Pero el resto es como occidental. Japón quiere mostrar de lo distinto que es y de lo atractivo que es, de lo exótico que es al extranjero. Y los extranjeros a la vez también ven a Japón con esa lupa un poco. El centro de la cultura tradicional japonesa es Kioto. En los más de 1.600 templos budistas y 400 santuarios sintoístas rodeados por calles antiguas y jardines, no resulta difícil encontrar aún esta estética peculiar que, como decía el escritor Tanizaki, se basa en captar el enigma de la sombra. En cambio, los elementos arquitectónicos de Osaka, que fue prácticamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, son bien distintos. Mucho menos refinada, pero famosa en todo el país por su cocina, aquí se respira este otro Japón, urbano y consumista. Mitad japonesa, mitad norteamericana, la intérprete y compositora Shanti, que en sánscrito significa armonía, también vive esta dualidad entre lo viejo y lo nuevo. Muy popular en Japón desde que presentó un famoso programa musical, tiene ahora cuatro álbumes editados con un estilo claramente más romántico que moderno. Lo que he elegido hacer resulta ser bastante complicado porque mi música no se ajusta a lo que está de moda, ni sigue las tendencias que dicta el momento. Sin embargo, la respuesta de la gente es muy positiva. Creo que esto se debe a que en Japón abunda la música digital. Además, hay demasiada información lumínica y sonora. Si vas por las calles, estás continuamente expuesto a sonidos que distraen. Mis canciones dan a las personas la posibilidad de relajarse y de sentir en vez de solo pensar. Los japoneses no son muy expresivos cuando se trata de sus sentimientos. Por ejemplo, no suelen hablar del amor, pero se nota cuando están enamorados en su forma de actuar. Dan mucho apoyo a la persona que quieren, la hacen favores, están siempre pendientes de ella. Es decir, su manera de expresar el amor es diferente. Pero creo que sí son románticos. Para un japonés, el paso del tiempo que se ve en la naturaleza es algo esencial. Todo lo que nosotros vemos hoy día, como el arte culinario japonés tradicional o haiku, todo está relacionado con el paso del tiempo. El amor a cultivar cosas. En el fondo, yo creo que los japoneses somos muy agricultores. Cuesta entender la conexión de los japoneses con la naturaleza viendo las calles de Tokio. Se convirtió en capital en 1868, relevando a Kioto. Y hoy, la convivencia de sus casi 13 millones de habitantes exige una armonía colectiva basada en estrictas normas. Pero el anonimato permite libertad individual. Así que aquí, la extravagancia extrema y la disciplina férrea son vecinas. Desde el trágico tsunami, las omnipresentes luces son más tenues y algunas tiendas cierran antes. Hay que ahorrar energía y todos participan. Pero el afán por superar la difícil situación también incluye voces críticas, no tan habituales en la sociedad nipona. Había un derroche de luces en Japón. El sistema que ha servido hasta ahora para construir y desarrollar este país ya no funciona. El sistema de la acción es심. El sistema de la acción esm veiloso. El sistema de la acción esm ... Gracias por ver el video.